Todas las cosas subnombra Dios, Chpamla, Cacema Música Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Que adoración Tú eres digno Tú eres digno Que adoración Que adoración Rey glorioso Majestu Tú eres digno Que adoración Que adoración Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Que adoración Que adoración Rey glorioso Rey glorioso Majestu Tú eres digno Que adoración Que adoración Que adoración Que adoración Te amo Te amo Que adoración Que adoración Que adoración Que adoración Que adoración Te amo Que adoración